James, no, dices el GYOMI, ¿no? Sí, sí, sí Estoy ahí para hacer GYOMI yo Para eso he empezado en Twix yo, para hacer GYOMI Eh... Eh, sí, GYOMI, ¿no? ¿Te refieres GYOMI de eso, no? Sí, sí, sí Muy bien, muy bien Eh... ¿Qué te iba a decir? No me acuerdo que te iba a decir Hombre... Pues no me acuerdo, te iba a decir algo que no me acuerdo Pues eh... Ah, lo de Minecraft, eso, eso de Minecraft Que creo que he jugado una vez al Minecraft Pero eh... Jugué en plan, para hacer un poco el vídeo En un top, creo No jugué nunca al Minecraft del principio Quizás algún día le metemos ahí unas cuantas horas El principio de Minecraft Ya veremos Me voy a ir Eh... Como aquí se hostea, ¿no? Que también me ha dicho mucho Facebook Dice que aquí se hostea, que es muy normal hostear y eso Y también me está diciendo Hostea, hostea Es como parte de Twitch, ¿no? Haces directo y tienes que hostear, ¿no? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Dónde coño está el Pog? What the... ¿Dónde coño está el Pog? No veo el Pog, eh Está el Poggers, pero el Pog no What the fuck? Rumba Ella quiere su rumba Ah, mira, aquí está, vale Es que está en los FFZ estos Venga, vamos a hostear No sé cómo se hostea Pero bueno, ahora me decís cómo se hostea Eh... Esto aquí Antes de eso, muchas gracias por seguir conmigo en este... Que sexy te ves hoy, senpai, cara Sonriente, cara Sonriente, XD Me sienta bien el miedo al parecer No estar acojonado Muchas gracias Muchas gracias por estar otra vez conmigo hoy El directo Por todo el apoyo Creo que ha tenido más apoyo hoy El directo incluso que... Que el de ayer Muchísimas gracias Eh... Quiero mirar lo de los cortes de lag y eso Porque me ponen... Me ponen de los nervios Lo paso mucho peor con eso que con los sustos, sinceramente Que no vaya bien algo Me pone de los nervios Gracias por sacarnos una sonrisa En esos momentos de mala caña Senpai Tres ¿A quién hosteamos? Titocho Espera, quiero hacerlo yo Quiero hacerlo yo primero Así aprendo cómo se hace Bueno, me ha encantado verte sufrir Y dúchate que estás brilloso lanzando besos Sí, sí, ahora voy Ahora me tengo que luchar Pues estoy que no voy Vale, vamos a hostear a alguien A quien hosteamos Ya te vamos a dejar esto aquí Esto aquí Ahora me decís cómo se hostean Bueno, aún queda el video de YouTube Para hostear, ¿a dónde tengo que ir yo para hostear? Pues primero tengo que ir a aquí A Rubio, a Rubio No, vamos a hostear A Rubio otro día A Rubio otro día A Rubio no le hace falta Vale Vamos a hostear a esta persona Nooo Pensaba que había vuelto Pero nada Me estaba hosteando él a mí Porque a veces feedback se va y luego vuelve Y digo, mira, le hubiese hosteado a él Venga, todavía vamos a hacérselo a Rubio, ¿va? Es que le estaba viendo a feedback Pero no había actualizado todavía el El de eso Así que vamos a hacérselo A este señor Míralo ahí, ahí está Qué guapo es, ¿eh? Tiene buenos genes el cabrón Como es medio ruso, ¿no? Es medio ruso y medio español A ver qué dice Está muy bien esto de ver un directo de otra persona 3, 8, 6 No, ruso no Sueco Es sueco, no creo Tiene algo de sueco y mitad español ¿Cómo se...? Noruego, eso, Noruego, Noruego Vamo, 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 vamo Está ahí ahí ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hostea? ¿Cómo le doy? ¿Por qué no sube? Voy a recargar la página ¿Cómo se hace esto? ¡Eh! Lo habéis conseguido, chavales Ah, con el de esto Vale Ha llevado a 400.000, ¿eh? 400.000, vamos O sea, en mi chat, claro 400.000 Viendo a 8, viendo a Rubius hacer nada Host ¿Y qué pongo? Su nombre, ¿no? Ya podéis dejar de spamear Rubius ¿Y ya está? Rubius y ya está, ¿no? Ahora podemos ver, en plan ¿Cuáles son los más usados globalmente? Ahora podrás iniciar raid En cualquier momento Sin tener que esperar 30 segundos Nice Con 85.000 Nyan, please Y PPD Para cuando nos ponemos a bailar Nice, nice, nice Host, no Guau, hay muchos bailes aquí, ¿eh? Os gusta mucho bailar PPD y PPD ¿Lo he hecho ya? ¿O no lo he hecho ya? No lo usáis mucho, la verdad ¿Dónde coño está el Pog? ¿Qué dices? ¿Lo he puesto? ¿Dónde coño está el Pog? ¿O no? ¿O no? ¿Dónde coño está el Pog? Pon esto No, no No, está el Pog Pero el Pog no ¿What the fuck? Bueno, ponedlo vosotros, moderador Que vosotros sabéis Rumba Yo lo he intentado Ah, mira, aquí está, vale Es que está en los FFZ estos Pog Pog ¿Cómo? Commands, exclamación, play Boost, uptime Boost, vale, sí 42.000 personas son retrasados, básicamente Porque ponen boost cuando estamos en las putas bolas En la purga Ah, porque tienes que seguirle primero Que cabrón Ah, no sé Vamos a seguirle Suscribir no Ya tiene muchos suscriptores Hashtag 1, Hashtag 2 No sé por qué no se ha subido What the fuck ¿Ochocho? ¿Hacéis directos en Twitch? Ahora me entero, macho Luego te sigo Muchas gracias, máquina Muchas gracias Tío Me caes muy bien, eh, ocho Me caes muy bien El otro día lo pensé, macho, en plan Moraría a ser amigo de este hombre Pero no Vives muy lejos Así que a chuparla No se ha subido What the fuck Ah, ahora Ahí está Lo que me ha costado Ahora me entero, macho Luego te sigo Muchas gracias, máquina Hombre, que se hago Míralo Muchas gracias Hombre, que se la hago, cabrón Tío Me caes muy bien, eh, ocho Me caes muy bien Pero qué dices El otro día lo pensé, macho, en plan Moraría a ser amigo de este hombre Pero no Vives muy lejos Así que a chuparla Hijo puta Ah, ya, ya Pues bueno, me voy a ir ya Este va a ser usado Me voy a ir ¿Cómo? Espectadores están listos No sé qué he puesto Pero bueno Ahora lo he puesto por aquí Ah, se han mezclado los chats Es difícil Pues ya está A ver, ya se hace el de eso Vale, se pone viejos Y ya está Pues eh Nada Yo estoy o no estoy en directo Bueno, no sé si estoy en directo Pues si yo estoy en directo Pues ya está No sé si hay gente aquí o no Pues me Yo me voy ya Adiós Sub, sub, suscríbete Y dale a like si quieres Sub, sub, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni No, ni, no, ni No, ni, no, ni